El día de la ciudad de Potosí ha dispuesto brigadas ante las frecuentes lluvias, han atendido algunas inundaciones y otras eventualidades. Cuatro brigadas de emergencia para atender cualquier eventualidad en la temporada de lluvias fueron conformadas por el gobierno municipal en la ciudad de Potosí. Fueron ya recepcionadas algunas llamadas de auxilio en casos como inundaciones, afortunadamente ellas de poca consideración. Uno ha sido en Icaloma, el otro ha sido al lado de San Cristóbal, los cuales se ha atendido al 100% y se ha encontrado el despertivo taponamiento que tenían tanto en domicilios y también en las calles. Estas brigadas distribuidas en turno trabajarán las 24 horas del día. Paralelo y para minimizar riesgos, otro contingente trabaja en la limpieza de los sumideros. Gracias al honorable alcalde municipal se está entregando todo lo que es la ropa de seguridad para estas emergencias de lluvia. Tenemos un grupo de cuatro grupos.